Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre del 13 de junio. Inversores, muy bienvenidos. Gonzalo y yo os estábamos esperando. Gonzalo, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. ¿Cómo estás? Muy bien. En un día de IPCs, tanto en España como en Estados Unidos, no ha habido sorpresas. Nos movíamos a las magnitudes esperadas, en el 3,2% en España, en el 4% en Estados Unidos. Sin embargo, en España estamos viendo que también se confirma que la inflación, el IPC, de lo que llamamos cesta de la compra, sigue triplicando el índice general en el 12%. Por cierto, Nadia Calviño debería ya confesar en qué supermercado compra. Nos lo debería decir porque a estos ritmos no sé dónde ya ve el optimismo la cesta de la compra. Así que, oye, vicepresidenta, si no te importa ya, dinos de una vez en qué supermercado compras. Pero sí que es verdad que al margen de 12, es 16, es verdad que veníamos del 16%, estábamos en el 12 ahí. Sí que es verdad que los alimentos suelen ir un poquito por detrás de la evolución del índice general. No sé, Gonzalo, si nos quieres hacer algún comentario sobre estos datos que hemos conocido durante el día de hoy. Bueno, hay dos partes, en manufacturas está ya viniendo hacia abajo, energía y electricidad y demás están ya bajando de forma importante. Y en los demás esperando la magia del efecto base, ir quitando meses malos y con que ya no se muevan demasiado en estos niveles, ir quitando meses malos, pues tendrían que ir hacia la baja. Ahora, el principal problema es la disparidad que hay entre energía y alimentos, por la parte de alimentos, pero especialmente servicios, que es donde está más costando doblegar los precios y donde las economías son un 60-70% servicios. Y eso está siendo un trabajo bastante más complicado. Los datos son conocidos, estamos hablando de confirmaciones sobre datos ya que se nos avanzaron a finales de mes. Por tanto, no esperamos novedades el jueves en el BCE. La subyacente sigue preocupando, sobre todo no tanto en países como en España, donde, aunque es intensa, pues sí queda cierta curva, cierta pendiente hacia abajo. Pero en Alemania, que al final, a mí me da la sensación que el Banco Central Europeo, cuando ve estas cosas, se fija en Alemania. No demasiado en España, pero ahí, en Alemania, sí que el problema de la subyacente sigue siendo sangrante y sin dar, de momento, señales de mejora. El problema de Alemania es que su mix energético va a ser uno el que había hace dos años y va a ser otro el que va a tener en el futuro. Entonces, todo esto está suponiendo una distorsión desde el punto de vista económico, mucho más importante desde el punto de vista estructural del que tienen otros países. Esa energía que venía de Rusia barata parece que se ha acabado y los cambios a nivel estructural son importantes. Entonces, ahí sí que los precios están teniendo más problemas para atender a la baja, pero creemos que es cuestión de meses, que en mayor o menor intensidad, pero todas las economías irán hacia unos precios mucho o bastante más bajos del que teníamos hace no tantos meses. Por tanto, nos quedamos, en principio, sin elementos que nos inviten a pensar que la hoja de ruta cambiará de aquí a jueves para el Banco Central Europeo. Descontamos los 25 puntos básicos de subida. Así que, en principio, aplicando el viejo dicho periodístico Gonzalo, aquí ya no hay noticia. No hay noticia. Yo creo que la... Y es algo que yo vengo diciendo hace meses, que el problema en la parte macro va a venir cuando los precios de la inflación vengan hacia abajo. La inflación ha sido un impulso económico muy fuerte. Esos tipos de interés reales negativos han empujado la economía de forma importante. Y podemos comprobarlo con lo que está sucediendo con manufacturas, donde los precios de materias primas y demás están viniendo a la baja y la parte de manufacturas está ya en contracción. Entonces, está sosteniendo la economía la parte de servicios, donde los precios todavía son elevados. Si vemos servicios también a la baja y se juntan en próximos meses con tracción en manufacturas y servicios a la baja, ahí es cuando a lo mejor los datos macro sí que pueden empezar a tener más desaceleración o un signo incluso negativo, como ya, por cierto, hemos visto dos trimestres de forma técnica en Alemania. Gonzalo Larries, como nuestra audiencia sabe, es gestor de fondos en AntBank. Hemos consultado datos. Tu fondo mejora un 3,2% en lo que llevamos de año y sigues con Iberdrola en cabeza de la cartera. ¿Te apetece que repasemos un poco las posiciones? Porque siempre son útiles para nuestros oyentes y espectadores. ¿Por qué mantienes Iberdrola? Mira, ahora tenemos ya desde hace unos meses más un enfoque top-down de qué sucede en el mundo y cómo puede afectar esto a las compañías, que no lo que pasa en las compañías y cómo se enfrentan al mundo. Y realmente, el ejemplo claro lo hemos tenido en bancos, bancos sin hacer nada especialmente distinto en su negocio, han visto como un cambio en las circunstancias les ha dado muchísima mayor rentabilidad. Los riesgos que ha habido en el sistema financiero en Estados Unidos ha hecho un poco de efecto contagio, y lo que estábamos hablando hace un momento, si bien es aceleración económica, pues es un sector cíclico. Entonces, los gestores de las entidades no han cambiado nada en cuanto a su gestión de un año para otro, pero sí que las circunstancias han cambiado de forma importante. Entonces, hay muchos bandazos y por esto preferimos, ante este escenario tan complejo y con tan poca visibilidad, tener sectores o compañías como principales posiciones, que cuando las cosas vayan bien no se vean tan beneficiados, pero si las cosas se tuercen, pues tampoco se vean perjudicados. Un poco a la espera de tener algo más visibilidad en el futuro del que hemos tenido en los últimos meses, donde estábamos en inflación, ahora estamos viendo precios de la inflación a la baja en materias primas, hay cierto riesgo de los tipos de interés reales que dejan de ser negativos y la política monetaria restrictiva. Poca visibilidad y en muy poco de tiempo, en seis meses, pues lo que iba bien deja de ir tan bien, y lo que iba no tan bien, pues mejora. Es un poco la estrategia o el investment case que hay detrás de... Estás utilizando, por tanto, te interpreto, utilizas Iberdrola como un búnker. Sí, tiene un peso específico importante en el índice, es un sector regulado con la complejidad que esto también tiene ahora mismo, pero sus ingresos, pues en teoría, dependen menos del ciclo, a pesar de que sí que estamos viendo caídas en consumo de electricidad por muchas dinámicas. Había que ahorrar energía, los problemas energéticos del año pasado, entonces también hay cosas que están sucediendo, pero en teoría es un sector donde el ciclo, unas compañías donde el ciclo debería de afectarles bastante menos que otros, por ejemplo, como los bancos. ¿Cómo valoras? Sabemos, Finanzas.com lo contó hace unas semanas, que Iberdrola está buscando socio para expandirse en Estados Unidos. Sí. Ya al final Iberdrola solo puede crecer en base a estos mercados, que sí que es verdad que tiene controlados, pero no dejan de ser un poquito más arriesgados que los que tiene más por la mano en Europa, ¿no? Sí, pero no son desconocidos para ellos. Al final, desde hace ya tiempo, es una compañía global. De hecho, hace unas semanas vendió el negocio en México y prácticamente todas las compañías del sector están muy focalizadas en todos esos estímulos y esas ayudas de esa transición energética que va a suceder en Estados Unidos. Claro, entendemos que lo relacionan con la nueva ley climática, que hay como 50.000 millones en juego. Exactamente. Al fin y al cabo, Iberdrola es uno de los grandes preyes a nivel global y sí o sí tiene que estar en ese mercado. Otra de las apuestas que hemos visto que tienes vigentes es Telefónica. Sí. Cuéntanos, ¿qué valor te aporta ahora mismo esta acción? Entendemos, no sé si hemos actualizado respecto a la última vez que hablamos, sigue siendo una compañía muy escorada hacia el dividendo. Sí. Pero no sabemos, Dino, si en los últimos meses has visto algún rasgo que te invite a pensar en nuevas oportunidades ahí. Es un poco lo mismo que sucede en todo el sector en Europa. Casi todas las antiguas incumbentes tienen catalizadores o ausencia de catalizadores que dinamicen los negocios, mucha presión regulatoria en estos últimos años y unas tasas de crecimiento muy bajas y mucha competencia, que al fin y al cabo lo que te dan son unos ratios de valoración precisamente como consecuencia de esto muy bajos. Pero en un entorno, como comentábamos hace un momento, donde hay falta de visibilidad, pues el que las valoraciones no sean un problema, pues yo creo que cobra un valor añadido que no tenía en otros momentos. Y yo creo que de cara a futuro se abre, o creo que se va a abrir, pues un proceso de consolidación en Europa. Ya hemos visto algunas operaciones en España que están todavía pendientes de aprobación, pero es un sector muy atomizado donde, pues para poder aportar o crear valor, tienen que generar sinergias entre unas compañías y otras. Y esto es la vía fundamental es mediante operaciones de consolidación. Se está moviendo en Italia también, en Telecom Italia ha habido movimientos a través de la parte de infraestructuras, en British Telecom también hay un inversor que ha tomado una posición importante. Entonces quizás las fusiones que pueda haber o la consolidación en el sector es un catalizador que pueda haber en las compañías de telecomunicaciones de cara a los dos próximos años, igual que sucedió en el periodo 2013-2015. Y en un sector donde comentábamos antes que hay muy poca visibilidad en general, pero un poco pues esas valoraciones atractivas y esos buenos dividendos, pues hace un poco de línea de defensa en el escenario que yo creo que siguen siendo todavía bastante complejos. Gonzalo, ¿cómo valoras que Telefónica esté dando pasos atrás en su política comercial? Por ejemplo, ha decidido volver a subvencionar, a financiar, perdón, los teléfonos, las terminales, entendemos que para intentar captar un segmento de público que se le había ido hacia operadores que sí que lo hacen. ¿Esto da señales de debilidad? No, al fin y al cabo las compañías tienen que adaptarse a los entornos. Creo que un error, por ejemplo, estratégico grave desde el punto de vista financiero ya hace años fue aquello de no renunciar al euro de dividendo y aquello parecía irrenunciable y había que salvaguardar la solvencia financiera y el dividendo es una consecuencia y no un objetivo. Entonces aquello supuso un error estratégico desde el punto de vista de sostenibilidad de las finanzas y la compañía tuvo que adaptarse. La parte comercial sucede algo parecido. Son campañas, los competidores también se mueven y hay que adaptarse y dentro de eso hay épocas en las que las compañías hacen ciertos virajes y yo lo enmarcaría un poco en este sentido. ¿Repasamos el estatus de la bolsa española? Sí, pero además tú tienes cierta habilidad para superar siempre a la bolsa española. Bueno, de medio plazo. Hay años como este donde superar la bolsa me está costando un poco más. Pero en todo caso me interesa tu punto de vista. Hoy hemos visto, por ejemplo, al IBEX 35 tonteando en las zonas de las pérdidas muy leves, pero pérdidas hasta que se conocían los datos de IPC. Es decir, lo que vemos es que el índice, si no tiene referencias, al final le cuesta entrar en ganancias. Entonces, ¿qué esperas de la bolsa española para los próximos meses? Ya sé que me vas a decir que hay poca visibilidad, lo acabas de decir, pero ¿qué decisiones crees que puedes tomar o hacia dónde? ¿Qué te pide el cuerpo con la situación que estamos viendo? Mira, el gran handicap que he tenido la primera parte del año es estar muy infraponderado en bancos, donde por un tema de qué puede suceder, igual que les han venido los beneficios de forma inesperada por la inflación y la subida de tipos, al fin y al cabo la subida de tipos ha sido muy rápida y puede haber efectos colaterales. Los hemos empezado a ver en Estados Unidos y eso es algo que preocupa. Si la macro también empieza a aflojear, es un sector cíclico y puede tener a lo mejor un escenario más complicado en la segunda parte del año. Pero en general, la bolsa española situación económica es positiva. Nosotros dependemos más de servicios, por ejemplo, que Alemania, que depende más de manufacturas. Ellos en teoría están tonteando ahí, bordeando la recesión. Nosotros por ese peso de servicios, servicio más rezagado y todavía tiene fuerza. Con lo cual, a nivel macro, las cosas parecen estabilizadas. Ya veremos qué sucede en la última parte del año. Y a partir de aquí, es cuando hay que tener un poco más de cuidado con los sectores cíclicos. Bancos, por la parte de tipos y lo mejor que ha recogido el nuevo escenario. Y aquellos puestos relacionados con ocio y turismo, líneas aéreas, las Aenas y demás, que todavía van a tener unos muy buenos meses por delante. Pero ya sabemos que el mercado empieza a descontar tanto escenarios positivos como negativos futuros. Entonces, en esta parte es donde creo que hay que tener algo más de cuidado porque quizás lo mejor en cuanto a escenario va quedando atrás y habrá que esperar un poco en la segunda parte del año el de venir acontecimientos. Pero servicios va a seguir sumando fuerte. Igual el mercado empieza a descontar que para el año que viene, pues a lo mejor el escenario es algo más complicado en esa parte de la economía. Es precisamente lo que interpretamos, por ejemplo, de los últimos datos de Eurostat que se conocieron el jueves pasado. Vemos que las economías del sur, curiosamente, son las que están tirando de la zona del euro. Pero también es verdad que tiran de la zona del euro por el dopaje de los fondos europeos y por un consumo casi de despecho. Es decir, no vaya a ser que nos vuelvan a encerrar, que es un poco lo que estamos viendo también para esta temporada turística. Ahora bien, eso debe generar algún tipo de inquietud cuando las sobresdosis, con perdón, de las economías, por ejemplo, españolas, se retiren y dependamos estrictamente de nuestra productividad en lo que señalabas, como valores, como aerolíneas, hoteleras y otros campos del servicio. La economía española es una economía de servicios con el turismo a la cabeza y esto, el sector turístico, los servicios, tiene un componente cíclico. Ahora estamos viendo la parte positiva porque el turismo dentro de esta recuperación post-pandemia pues ha ido un poco dándose el relevo unos sectores a otros y todo aquello ligado con restauración, con vacacional y demás ha sido de lo último que, digamos, se ha normalizado. Entonces estamos viendo ahora esos efectos positivos. El crecimiento está siendo mejor que otros países core, donde la parte industrial a lo mejor tenía más peso, pero visto que no hay tendencias que duren demasiado tiempo, pues quizás lo mejor ya lo podríamos haber empezado a ver o lo veremos con esta temporada estival. Yo creo que es la gran diferencia. Manufacturas también están empezando a tener problemas, pero sí que es verdad que hay un gap entre dos partes tan importantes de la economía como manufacturas y servicios que nunca había sido en muy pocas ocasiones tan amplio. Manufacturas casi en recesión y, sin embargo, uno va para un lado hacia abajo y el otro sigue sumando para la parte positiva. Entonces, mientras los servicios sumen, pues es bueno para la economía. Habrá que estar atentos también a datos de inflación. Recordad lo que hemos comentado antes, datos de inflación a la baja es bueno en cuanto a menor presión para subida de tipos, pero se le quita también un estímulo a la economía. Entonces, habrá que estar atento en próximos meses, pues si esos datos de inflación a la baja empiezan a suponer algo de desaceleración. Gonzalo, déjame que te pregunte específicamente por un valor que está de actualidad dentro del ámbito del turismo, que es IAG. Ya Luis Gallego, el presidente de la corporación, reconoció que empujará por la aerolínea portuguesa TAP. Bueno, aquí hay un grupo, los analistas se dividen en dos grupos, ¿no? Oye, perfecto, nos mola esto de la consolidación. Y los que, oye, primero usted haga la digestión de Europa, si es que la hace. Porque si ya tiene problemas de competencia con Europa, imagínese si añadimos a la coctelera TAP, que en términos de aviación su hub en Lisboa no es nada. Es complicado que Bruselas, si te bloquea Europa, te deje luego optar por TAP. ¿Qué señales darías tú, dentro de esta información fundamental sobre la compañía, qué te gusta y qué no te gusta de IAG? En general, la parte financiera la han gestionado de forma aceptable. Muchas veces se han oído rumores de una segunda ampliación de capital. Al final, los datos han mejorado y esos datos mejorando se han alejado de ese fantasma. Otras compañías europeas están todavía devolviendo ayudas y demás y están en una situación algo más compleja. Está la situación de corto plazo, pues todas las consecuencias de pandemia, pero igual que sucedió con la fusión de British Airways e Iberia, donde la parte importante que veía British Airways es esa conexión con Latinoamérica, que tenía Iberia tan importante y que le daba valor añadido. TAP es una compañía portuguesa, pero que tiene muchos intereses en África. Entonces, hay pocas aerolíneas que tengan ese expertise de tantos años, de antiguas colonias portuguesas y demás, y quizás ese es el valor añadido que pueda tener. No es una compañía grande, con lo cual, teniendo en cuenta el tamaño de IAG, no debería ser problemático y quizás estratégicamente se les abre una oportunidad que está aquí y que a lo mejor encontrar activos de esas características es complicado al futuro. Entonces, tiene un poco las dos cosas sentido. No es una operación o no sería una operación disruptiva, pero sí que podría añadir valor dentro del sector de la aviación, donde encontrar va a añadir valor diferenciadores complicados. Veo que te añades al grupo de los analistas optimistas en relación a los fundamentales que nos está dando IAG. Pero te traslado una pregunta de Lisboa a Madrid en términos de aviación, no es nada, son dos pasos. Iberia, en los últimos resultados que conocimos, se demostró que es una de las aerolíneas más rentables del mundo, por tanto tiene músculo por sí sola, quizás para optar al mercado que puede capturar con TAP. La pregunta es, ¿no le sale más a cuenta hacerlo ella misma que no comprar una aerolínea? ¿Crecimiento orgánico o inorgánico? La gran pregunta de siempre. Muchas veces el tener el expertise de rutas que son conocidas desde hace mucho tiempo y donde entras como operador nuevo y estás en una curva de aprendizaje que puede ser muy larga, pues a lo mejor lo más útil o lo más sencillo es hacer una integración inorgánica y ir aprovechando pues de ese expertise. Luego hay otra cosa que se añade al tema líneas aéreas y que no hemos tocado, es esas medidas que está habiendo en cuanto a desincentivar el uso del avión en recorridos cortos. Eso también es algo desde el punto de vista estructural a tener en cuenta y si estás comprando o entrando en una línea aérea que precisamente lo que más se pondera pues son esas líneas de largo recorrido, pues es algo también que estratégicamente encaja. Entonces son un cúmulo de cosas y realmente pues es la eterna decisión entre crecimiento orgánico o inorgánico ante algo que es un poco desconocido y que hay pues una compañía que tiene ese expertise, pues yo creo que una integración inorgánica pues puede tener sentido. Gonzalo, terminamos este episodio con la misma pregunta que te hago cada vez que vienes, como ya lo hacemos a propósitos, espaciamos un poquito para daros tiempo a captar datos y que el escenario madure. ¿Qué tienes ahora en el mapa de riesgos, en tu hoja de ruta de riesgos? ¿Qué te preocupa y por tanto, si no te importa, compártelo con nosotros para que tomemos nota también? La deuda nunca es un problema, es que tal que un día lo es. Hemos pasado techos de deuda, el mercado lo absorbe, pero también hay que tener en cuenta que en un escenario donde la liquidez se está reduciendo, eso habrá que vigilar en la segunda parte del año, posibles tensiones de liquidez que generen distorsión en los mercados, esto es una parte de mercados financieros, y a nivel macro, pues esas manufacturas que puede que hagan defecto de arrastre sobre el sector turismo, cuando los precios han bajado hemos visto que manufacturas ha empezado a sufrir, quizás turismo va con decalajes a parte de servicios y que esa parte de servicios empiece a tener cierto retroceso en la segunda parte del año, con esa inflación subyacente también a la baja. Entonces quizás podemos tener escenarios de desaceleración en la segunda parte del año y habrá que evaluar pues hasta qué punto llegan y desde luego un cóctel muy peligroso sería tensiones financieras por problemas de liquidez y demás, con unas economías desacelerando, quizás ese sería el cóctel más peligroso. Gonzalo Largués, gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros. Amigos inversores, este ha sido un podcast de finanzas.com producido por José Jiménez y realizado por Cobadón Galacruz Camblor. El próximo episodio de Hechos Relevantes sabéis que se estrena a las 7 de la mañana de mañana, valga la redundancia, lo firma Alejandro Ramírez. Nos encontramos al cierre de los mercados, gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.